Música Mi nombre es Marta Almanzar Durán Marta, ¿cuál fue la situación? La situación era que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo Y cuando entramos por ahí, por la bomba del ciruelillo Por la Caonabo, atravesar para el Sánchez Libertad Sale la Libertad Ese joven se me acerca por el lado de la derecha Me le da un jalón aquí a mi cartera Según me jaló, yo perdí el equilibrio con la pasola Y me volteé así de ese lado Entonces cuando me volteé así de ese lado Él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a rastro a más de media esquina Y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar Con tu y pasola en el suelo Entonces él se paró primero que yo Vino, se acercó Y me sacó la cartera de mi cuello Y mi mano me la despegó de la pasola Y me sacó la cartera Ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue ¿Qué le querían sustraerle, señora? ¿Qué contenía su cartera? Mi cartera tenía el Alfa, un Cell Plus Estaba acabado de comprar Tenía mi lente recestado Que di tres mil pesos por ello Cargaba una toallita bordada dentro Y el dinerito, una parte se quedó en la cartela Y el otro salió rodando Asegún la rastra fue tan grande ¿Usted presentó? Sí, mira, ese brazo fue, se me soñó entero Esta parte de aquí no me quedó piel Mis dos rodillas Ese dedo del pie derecho está roto Y mi hermana, cuando me volteé, cayó ahí mismo boca abajo Ella se peló por ahí, por las dos rodillas ¿Usted presentó forma al querella de la fiscalía? Sí ¿Tiene conocimiento de la forma de un apresado? Claro que sí A Jay lo apresaron ¿A qué hora se deja, ¿qué te hace? Comerciante